73 amigos, pues mira, es nuestro trabajo, que no es tan malo como parece, alguna gente lo quiere hacer malo, porque es verdad que hay condiciones y cosas que no tenían que hacer, pero aparte de eso, tú que viajas, tú que eres el chope, tú que eres el rutiel, tienes que hacer tu viaje agradable. En otros vídeos ya habéis visto que hacemos de comer, de lo que llevamos y nos preparamos, porque nos gusta cocinar. También comemos por España en algunos restaurantes, pero también en Alemania, nos tomamos nuestra cerveza, guía el sol en cinco, estamos en un otojón, nos da una ducha, y tenemos que hacer nuestro viaje agradable, porque es nuestro lugar de trabajo, casi nuestra segunda vivienda, y no puedes ir triste por la vida. No es tan malo el trabajo como lo hacemos, que se quieren hacer malos, por supuesto, que tienen cosas malas también, por supuesto, pero si tú pones de tu parte, que te cuesta el dinero, porque esto gratis no es, pero, pero ya te digo, una comida, que es una comida en la inmensidad de mi bolsillo, que esto que cuesta 20 euros, 15 va a costar, no me va a costar más, sobre 15 euros por ahí que he visto, que esos 15 euros en la inmensidad de mi bolsillo, nada, por eso te vas a quedar montada en el cañón y solo a, no, hazle tu viaje agradable y hazle tu trabajo que sea agradable, y verás cómo funciona bien, y puedes por todos lados perfectamente. Que no sé en dónde, que un español va por ahí de miserable y de triste. Los españoles somos gente que se nos tiene que reconocer por nuestras virtudes, donde quiera que estemos. No, no vamos por ahí de chancliña, ni somos pelagatos. Un camionero español viaja por todos lados, representando primero a la empresa, los lugares donde llega, y después ciudadano español. Está claro, ¿no? Y mirad, comida saludable, medio pollico de segunda mano, una patata frita, un poco de ensalada, nada de actor, para cuidar este tipazo que tenemos. Porque luego los resultados salen en la analítica. Un tipazo, ya sé que me estáis diciendo por ahí, que estoy perdiendo peso, que tal. A base de que, deis contentos por la vida y comer bien. En un restaurante o en el coche, pero bien. Si tu sitio es agradable, siempre estarás bien, comas lo que te comes. Vale.